Subió la tortilla, también la cerveza, subieron la leche, también la cerveza, subió el frijol, también la cerveza, subieron los huevos, también la cerveza, subieron la luz, también la cerveza, subieron el gas, también la cerveza, subieron el agua, también la cerveza, subieron la renta, también la cerveza. ¿Qué fue lo que pasó? Subieron el dólar, también la cerveza Subió la mostaza, también la cerveza Subieron condones, también la cerveza Subieron tampones, también la cerveza Subieron al cielo, también la cerveza Y ahí nos corrieron, también la cerveza Sacaron el cobre, también la cerveza Se hizo la pera, también la cerveza Subió la tortilla, también la cerveza Subieron la leche, también la cerveza Subió el frijol, también la cerveza Subieron los huevos, también la cerveza Subieron la luz, también la cerveza Subieron el gas, también la cerveza Subieron el agua, también la cerveza Subieron la renta También la sorpresa ¿Qué fue lo que pasó? 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 ¿Qué fue lo que pasó?